¿Quieres tener tus jacintos y tulipanes en agua? El día de hoy en Huerto Mexicano te enseño paso a paso cómo hacerlo. Estamos en plena temporada de narcisos, jacintos y tulipanes y muchas veces surge la inquietud de tenerlos en agua. Así que veamos cómo hacerlo con el primer paso y este es retirar la tierra de nuestra planta. Voy a colocar un plástico para hacer este proceso y así sea más fácil la limpieza posterior. Apreto un poco la maceta en la que viene la planta, hago un poco de presión con los dedos y después retiro la maceta. Es importante que al realizar este proceso nuestras manos estén bien limpias o utilicemos guantes. Apretamos un poco la tierra para retirarla y poco a poco vamos a ir dejando al descubierto las raíces. Vamos a tratar de tener cuidado de no dañarlas. Paso número 2. La limpieza del bulbo. Colocamos agua en un recipiente. Es importante que este recipiente sea exclusivamente para este fin o que no tenga grasa. Vamos a sumergir el bulbo en el agua y agitamos un poco para limpiarlo. Y frotamos también con nuestra mano. Cuando hacemos este proceso podemos descubrir algunos hongos por lo que es importante tratarlos. Paso número 3. La elección de nuestro recipiente. En el caso del jacinto hay recipientes especiales a los que se les denomina jacinteras. Y es un frasco en el que se va cerrando el cuello para después abrir a una copa en donde va a ser depositado el bulbo del jacinto. Pero si no tienes o encuentras una jacintera hay que buscar algunos otros elementos que sean parecidos y que cumplan con esta función. Es decir, un florero con el cuello que permita colocar el bulbo del jacinto en la parte alta. En la descripción del video les dejaré un enlace donde podrán adquirir una jacintera. Pero busquen en alguna tienda local donde vendan cristalería si algún jarrón se acopla a la necesidad del bulbo. Paso número 4. Colocarlo en nuestro jarrón. Una vez que el bulbo y la raíz esté plenamente limpia ahora vamos a colocarlo en el jarrón que hemos elegido. Vamos a colocar agua en nuestro jarrón hasta una medida en donde verifiquemos que el bulbo no va a estar en contacto directo con el agua. Ahora colocamos nuestro bulbo de jacinto y vamos a procurar que las raíces estén en contacto con el agua mientras depositamos el bulbo en la parte alta. Como ya les comenté en el video de jacintos su olor es particular pero el aroma puede ser un tanto fuerte y algunas personas que son sensibles a su olor puede ser que no lo toleren. Es un tanto parecido al jazmín. Pero esta planta va muy bien en la sala o en el baño pero tengan cuidado en colocarlo en las habitaciones. Y así queda nuestro jacinto en agua. Ahora veamos el proceso para colocar los tulipanes. Para el caso de los tulipanes vamos a repetir los pasos anteriores es decir que vamos a retirar primero la tierra. Después llevaremos nuestros bulbos a limpiar en suficiente agua para retirar el exceso de tierra. Nuevamente aprovechamos para verificar que nuestros bulbos estén en muy buen estado. Una vez limpios vamos a elegir nuestro recipiente. En el caso del tulipán podemos elegir recipientes como los anteriores pero hay que tener en consideración que el tulipán crece con mayor altura que el jacinto. Por lo que van a crecer mucho mejor en recipientes no tan altos a los que además le podemos agregar ciertos elementos para que tengan un mayor soporte. Miren, aún así este tulipán que está pequeñito lo puedo colocar en un recipiente como este y se ve bastante bien y después lo podría cambiar a otro recipiente. Dependiendo del tamaño de nuestro recipiente podemos colocar uno o más bulbos. En este caso voy a iniciar con uno. Y primero coloco una capa de piedras. Estos pueden ser piedras o incluso canicas. Después coloco el tulipán y posteriormente agrego un poco más de piedra para darle más soporte. Voy a agregar un poco de agua cuidando que el bulbo no quede sumergido. Lo importante es que las raíces estén en contacto con el agua pero que el bulbo se mantenga de cierta manera un tanto seco. Incluso podría sumergir el bulbo un poco hasta una cuarta parte pero es más propenso a desarrollar podredumbre. El agua que estoy colocando puede estar templada pero también podemos agregar agua fría o un cubito de hielo. En este segundo caso voy a utilizar un recipiente más amplio por lo que puedo colocar hasta cuatro tulipanes. Nuevamente coloco una capa de piedra después los bulbos de los tulipanes y un poco más de piedra para dar soporte. Después agrego el agua nuevamente cuidando que los bulbos no queden sumergidos. Y así queda nuestro recipiente con cuatro tulipanes que se ve realmente hermoso y que en los próximos días vamos a ver cómo va a abrir en pleno sus cuatro flores. En este video hicimos el proceso una vez que hemos adquirido el tulipán en un invernadero y lo tenemos en maceta. Pero si nosotros hemos conservado nuestros bulbos del año anterior una vez que pasa su periodo de frío que los hemos mantenido en el refrigerador entonces podemos colocarlos directo en agua y lo hacemos de la misma manera que hicimos con la planta ya grande. Colocamos los bulbos y vamos a ir viendo su crecimiento poco a poco. Siempre cuidando el cambio de agua que haya una muy buena iluminación y la temperatura y al cabo de tres meses aproximadamente vamos a obtener resultados como el que estamos teniendo en este momento. Ahora, ¿qué mantenimiento debemos de darle? Vamos a colocar nuestros tulipanes o jacintos en un lugar bien iluminado donde reciba luz directa o indirecta pero que esté bien iluminado para que la floración sea abundante. Número 2 Vamos a cuidar la temperatura. Lo ideal es que se mantenga entre 10 a 22 o 23 grados centígrados por lo que vamos a tratar de mantenerlas alejadas de la calefacción o de fuentes importantes de calor. Número 3 Cuando veamos que el agua ha disminuido podemos agregar un poco más y cada 10 días o semana y media vamos a cambiar el agua. Aprovechamos para verificar que no haya hongos y lavamos también el recipiente. Es importante renovar el agua para evitar podredumbre. Una vez que termina la floración del tulipán, por ejemplo vamos a ver que esta se va a abrir en pleno y después se va a marchitar. Cuando lo haga van a comenzar a marchitarse también las hojas y el follaje se va a volver un tanto flácido. En ese momento, cuando se seque todo el follaje es el momento ideal para conservar los bulbos. Que si no saben cómo hacerlo, les dejaré un enlace al final de este video para que vean el proceso paso a paso y que así puedan tenerlos para el siguiente año. Habrá personas que prefieran tener sus bulbos en tierra por la cantidad de nutrientes que recibe pero hay algunos otros beneficios de tenerlos en agua. Para empezar, la estética porque lucen realmente hermosos. También podemos tener un control del crecimiento del pulpo y que esté a plena vista. Y en mi caso, un beneficio adicional es que los puedo mantener dentro de casa alejados de algunos depredadores. Y sí, digo depredadores porque este pequeñito hermoso que les voy a dejar aquí este año se comió los camotes o los bulbos de mis jacintos que el año pasado les compartí un video de cómo cuidarlos. Lo sacó, quitó las flores, trozó las ramas y después desenterró el bulbo y se lo comió. Es un cacomixle pero déjenme en los comentarios cómo lo conocen en su región. Y cada año se comía duraznos, higos y fresas y como había bastantes, pues yo decía ¿qué más da compartir con el cacomixle? Pero este año optó por comerse mis jacintos después aparece y pone su carita toda tierna con sus ojitos y pues no le podemos decir nada. Recomendaciones finales cuando sí y cuando no colocar nuestros bulbos en agua. Por ejemplo, en el bulbo del jacinto cuando descubrimos que éste tiene un hijuelo es mejor tenerlo en tierra para que éste se nutra y además para que tenga el suficiente espacio para desarrollarse porque en la jacintera va a ser complicado. Un jacinto con el bulbo de este tamaño puede darnos floración por 5 años. Después de eso, el bulbo se tornará viejo y ya no florecerá por lo que es importante hacernos de más hijuelos. Así que puedes un año tenerlo en agua. Al año siguiente le puedes hacer una incisión en la parte baja y colocar en tierra y así va a crecer un nuevo bulbo. Y después nuevamente en agua y puedes espaciar cada año una vez en tierra, una vez en agua. Si te gustan este tipo de plantas considera suscribirte a Huerto Mexicano si aún no lo has hecho porque en un próximo video hablaremos de... ¡Tarán! El narciso. Así que hasta la próxima semana.